Cuando Rapunzel venga a por ti, no intentes hacer ninguna tontería. Cassandra, estás enfadada, lo entiendo. Créeme, sé lo que se siente, pero estás cometiendo un error. El odio es un camino fatal. Lo tomas y ya no hay vuelta atrás. Tirando de ti, creerás sus palabras sin más. No lo ves, la cicatriz que esa senda traerá. Es como la luz que se oscurecerá. Día tras día te alejas de la realidad. Y al final tú no sabrás a dónde ir. No sabrás cómo seguir. Una excusa no te ha de valer. Perderás tu alma y también tu fe. Tu control y tu poder. Verás que ya no hay nada que perder. Nada que perder. Cassandra, créeme, convertirte en la mala no es la respuesta. ¿Eso es lo que crees que soy? Yo sé que mi senda muy negra será. No me detendré, ahora todo da igual. En cada ocasión sé bien qué camino seguir. Es verdad, la oscuridad ahora es mi poder. Que ni mis rivales podrán detener. Me despreciarán, ya no volveré a sufrir. Mírate, tan solo veo el perdedor que nunca tuvo mi valor. Mi destino es el que busqué. Elegí perder el miedo a volar. Mis cadenas destrozar. Ahora que no hay nada que perder. Nada que perder.